Esta mañana Abligarás el sol Tan feliz Ha conquistado tus sueños Solo pretendes ser yo Solo pretendes ser yo No me interpete tus símbolos No me interpete tus símbolos Esta mañana Abrirás el ascensor de los dos caminos Hazme que estar en tu pie Solo pretendes ser tú Solo pretendes ser No me interesa en tu pie No me interesa en tu pie Oh. 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 Yee-ee-ee-ee-eey. Yee-ee-ee-ee.